Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal Yo soy Beth, para quien no me conozca y para los que ya me conozcáis Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a hablar de mis favoritos de Zara El caso es que es un tipo de vídeo que no he visto, creo que no he visto nunca en Youtube La verdad, o no lo he consumido nunca, seguramente alguien lo habrá subido antes Y no soy pionera ni muchísimo menos, pero no lo he consumido Y me parece muy guay, porque al final lo que os voy a enseñar es mi wishlist de Zara actual Y a mi me encantaría poder acceder a la wishlist de algunas personas que sigo, que me inspiran y que me gusta su estilo Entonces vamos a hacer un vídeo literalmente abriendo así, en desnudo, mi wishlist de Zara Que la verdad no la he chequeado antes y no sé muy bien que hay y que no hay Pero vamos a hacer eso y os voy a explicar pues cada una de las cosas Por qué las tengo en la wishlist y por qué las quiero y demás Antes de todo y como siempre, cafelito en mano, sabéis que es la hora del café Suelo grabar a primera hora de la tarde, después de comer Es la hora que tengo mejor luz y no tengo que utilizar aro de luz, lo cual agradezco Porque la luz natural es la mejor Y me pongo enfrente de la ventana y grabo, es como la hora de grabar Así que nada, chin chin por el cafelito del día y continuamos Tengo aquí mi ordenador y lo que voy a hacer es abrirlo para ver, pues eso, para acceder a la wishlist de Zara Porque estoy grabando, es que claro, no os lo he explicado No puedo acceder con el móvil porque estoy grabando con el móvil Lo cual esperemos que no me dé problemas con memoria y demás Porque bien sabemos que los móviles dan ese tipo de problemas de memoria todo el rato Entonces estoy grabando con el móvil porque no tengo cámara He vendido mi cámara porque me he comprado otra He hecho un poco el intercambio de una a otra y todavía no tengo la nueva Entonces estoy grabando con el móvil porque grabo con el móvil o no hay vídeo para el domingo Así que supongo que vais a ver un poco de cambio en cuanto a la calidad y demás Pero bueno, hay que aceptar que ahora toca esto en este vídeo El siguiente, si todo bien, ya será super good quality, mejor que el anterior Así que estoy contenta, la verdad, de este cambio, de este proceso y de este avance en el canal Y de tener también vídeos de mejor calidad Que a mí también me hacen sentir mejor con lo que os ofrezco, ¿sabéis? Así que vamos a ponernos cómodos porque aquí hay para rato de grabación Yo solo espero que el iPhone no deje de grabarme porque no hay espacio Porque no sé qué más, o sea, no sé qué más borrar ya, de verdad En fin, vamos a empezar He abierto ya mi página de favoritos, hay bastantes cosas Así que bueno, vamos a ir una por una La primera es este look de aquí De este look, o sea, en concreto la prenda son los pantalones Pero de este look me gusta todo, la verdad Me parece un look super chulo Los pantalones son bastante parecidos a los que ya sacó Zara el año pasado Que se hicieron bastante virales y que yo también tengo que me los he puesto a la saciedad Son realmente maravillosos Y estos son un poco más claritos pero también el mismo estilo pijamero La camiseta en sí, también me gusta muchísimo la vi en tienda y me encantó Y además es bastante oversized porque las camisetas de Zara no suelen ser parecidas como las de H&M Por poneros un ejemplo Y el look con camiseta, la blazer y tal me parece muy chulo O sea, es un look en el que no solo me quedaría con una pieza Sino que cogería el look entero, que a veces lo hago Le hago una captura y lo tengo en carpeta de inspiración Para cuando estoy menos inspirada que una lechuga La siguiente prenda es este vestido marrón A ver, este vestido es un poco, ¿cómo deciros? Es un básico de armario pero es el vestido que a mí me hace sufrir Porque yo pienso, ostras, a esta chica le queda maravilloso A una Ashley Graham le va a quedar maravilloso Pero a mí, ¿cómo me va a quedar esto? Y bueno, ahí salen un poco las insuguridades a flote Porque a lo mejor me queda maravilloso pero yo no soy capaz de verlo ¿Sabéis? Entonces, son de estos vestidos en los que la voz de la tercera opinión Es bastante clave y es bastante válida en ese sentido Como vestido me gusta muchísimo Tiene un punto de esa colección de inspiración de Skims, de las Kardashian Y me parece un vestido elegante, sencillo Que le puedes poner un kimono, le puedes poner una blazer Le puedes poner una chaqueta denim, una camisa por encima Tiene como bastantes vertientes, por decirlo así Me parece un vestido interesante Aparte, vale 19,20€ y es súper chulo Vale, la siguiente prenda es este pijama de nuevo En este caso lo que me gusta, bueno, me gusta el conjunto entero Pero, el momento, camisa crop, no O sea, la verdad, un pijama, pues sí quiero que te diga Con camisa crop no me gusta Si esta camisa fuera, una camisa de larga normal Me parecería un lookazo Pero bueno, los pantalones me encantan Creo que sean ideales para llevar con cualquier parte roja encima O no roja, pero con roja me parece ideal Y unas bailarinas rojas me parece chulísimo La combinación de rosa y rojo siempre me ha encantado Y es una pieza total para llevarla de ese estilo Seguimos con esta falda rosa No es una falda que me súper encante O sea, no es aquella que dices Wow, es que no puedo beber sin esto en mi armario No, pero me parece ideal para llevar O sea, para combinarla No sé cómo explicar O sea, el look en sí completo con esta falda Me parece un sueño Entonces, creo que tiene mucha potencial Con una chupa de piel de color marrón, chocolate o algo así Tendría que verme la puesta Son de esas piezas que tienes en favoritos Porque tienen algo Pero tienes que verles un poco como la función Esta americana en sí de nuevo es el conjunto Americana y falda de piel verde Me parece un sueño O sea, esta americana es preciosa El color me encanta Y me parece súper bonita Aun costando 200 euros Está agotadísima en todas las tallas Lo malo, solo hay S o M Ya vamos mal Porque yo de esta americana Me cogería seguro una XL Entonces, yo dudo que la M llegue a una XL O sea, a lo que sea A cómo quedaría una XL de Oversize Entonces, ya en ese sentido Pues bueno, me pierde un poco Porque sería motivo de no comprármela Por eso, básicamente Porque la M no es mi talla Y menos como yo quiero que quede Seguimos con estas bailarinas de antes Me parecen preciosas Están en tres colores Pero creo que el color que yo me cogería sería este rosa Son súper, súper bonitas Y súper especiales Súper llevables en verano Aunque sean de antes O sea, eso no es problema Sabéis que yo soy muy fan de las bailarinas Porque mide un metro ochenta Lo cual, bueno Pues ir plana siempre Aparte de la comodidad en sí Que yo siempre voy plana Y por lo tanto Todo lo que sea plano Pues lo agradezco La verdad Porque me brinda muchísima comodidad Y segundo Pues evidentemente por la altura Porque no necesito realmente Ser una torre de pisa Los siguientes son estas dos piezas de aquí Que bueno Una es una chaqueta de punto Como la típica de Zara De botoncitos básica Que suele valer siempre Valía antes Si os acordáis Diez euros Bueno, pues ahora vale veintitrés Pero bueno En roja Y luego Lo mismo con el jersey De punto fino Ambos rojos Sabemos que es el color de la temporada Junto con el azul bebé Que también está ahí Marcando un poquito tendencia Y bueno Es un básico de armario absoluto Y me parece que funciona muchísimo Con cualquier tipo de prenda Con lo que realmente Es algo que seguramente Caiga en mi cesta Si no es que ya Porque veo que ya hay tallas agotadas Así que Bed Run Porque hija Si no te lo van a quitar todo Seguimos con este vestido De efecto lavado Este vestido es el típico Que Iba a decir un domingo Pero bueno Un domingo o cualquier día de la semana Eso sí es que Quiero ir cómoda Quiero ir guapa pero cómoda Y te pones este vestido Con una chupa oversized de piel Y una samba Por ejemplo Con unos calcetines Vas súper mona Pero al mismo tiempo Informal Pero con estilo O sea Yo sí mucho ese estilo Como informal Pero con chic ¿No? Por decirlo así Y estos vestidos Me suelen salvar mucho la vida Están varios colores Pero creo que yo me cogería Este grisáceo marrón Que me parece como más diferente Que el negro Que es como de facciones más duras Cada vez soy menos de negro Lo digo hoy Que voy de negro Pero bueno Lo veréis en el canal Que realmente He visto un poco de negro Pero yo antes vestía de negro Todos los días de mi santa vida O sea Es que no sé que No me veo de negro Y me gusta No es que me disguste Pero creo que transmito Más Y mejor Con colores claros Que con negro No sé si me estoy explicando Voy a correr un poco la cortina Para que entre más luz Porque mirad que luz ahora Y mirad así No es lo mismo esto que esto ¿No? Pues vamos a hacer que pase Hostia Ya estoy tan iluminada ahora Que no sé si es demasiado Hostia De verdad Bueno pues esta es la iluminación del momento ¿Qué la vamos a hacer? No la puedo regular Porque es la luz del día Así que nos vamos a acostumbrar con ella Sigamos Pasado esto Vamos a dos piezas denim Que me encantan Una es este mono Que mira Pocas unidades Pues claro que en pocas unidades Me parece chulísimo Creo que tiene un rollo Súper guay No sé exactamente Cómo me lo pondría Pero me parece que con una bailarina Quedaría estupendo Y quizás con un cinturón En la cinturón No sé Creo que tiene muchas posibilidades Me parece súper bonito Así que este va a caer seguramente En la siguiente compra Y luego Hablando de Total look denim Tenemos este vestido Que es como ese híbrido Entre la camisa denim Y la falda denim Que hemos estado llevando Hasta hace nada Me parece un look súper estiloso Este vestido Creo que es un básico De armario Cien por cien O sea Eso te lo pones ahora Y te lo pones en cinco años Y vas a seguir llevando Un estilo Muy llevable Evidentemente Cambiándole los Los accesorios Y le das un estilo U otro Pero son piezas Que siempre van a funcionar En el armario Y al final Es ese Esas piezas timeless Que hacen que Que los armales Tengan como mucho más sentido ¿No? Y este vestido Es una de ellas Me gusta un montón La verdad Y está ahí Fichadito Lo vamos a comprar Sí La verdad que sí Pasamos a esta chaqueta de punto Que no entiendo todavía Cómo no se ha vendido Porque es que Fijaros que el momento Lo que hablábamos en el vídeo anterior Tendencia coquet Tendencia lazos Y demás Está súper en auge Pensaba que esta chaqueta Iba a volar Y creo que no ha volado Por el tejido Que es un poco transparente Y un poco fino Pero bueno Aún así me parece una chaqueta Muy mona Muy llevable Y la quiero también probar Para ver cómo queda Vale Dicho esto Pasamos a una de las prendas De la corona Por decirlo así Es esta chaqueta De bueno Cazadora de piel De ante Es fantástica O sea Yo De verdad No sé qué decirles Sobre esta pieza Es espectacular Sí que es verdad Que el color Quizás es un poquito claro Pero me encanta O sea Digo lo del color Porque quizás Lo mismo que os decía antes A nivel tendencia Timeless Quizás es un color Un poco Muy clarito Muy Crema Y a lo mejor Un tono Un par de tonos Por encima Es un color Como más llevable Y más de toda la vida Pero me parece Maravilloso O sea Es que me parece tan bonito Es que no sé cómo decirlo Me encanta O sea De verdad Me gusta muchísimo Y es una prenda Que también querría probar Y hacer la inversión De tenerla en el armario Porque me parece Que es súper llevable Siempre De nuevo Pasamos a otra chaqueta Soy muy fan de las chaquetas La verdad Que bueno Creo que aquí está bastante Compensado Pero bueno Ahora vamos Como por la segunda chaqueta Y me parece que llevamos muchas Pero bueno Es esta blazer roja Esta blazer Me la probé en Zara En tienda Me probé una L Y no me entraba el brazo Entonces No sé si es que estaba mal La L en sí Pero claramente Si me la compro Tendría que comprarme Una XXL Porque es Me parece que es súper pequeña Sí que es verdad Que pone que es ajustada Pero que sea ajustada No significa que talle Mucho más pequeña De la normal O sea Son dos conceptos distintos Entonces no sé Realmente cómo talla Si es real La L que yo me probé O estaba equivocada Que a veces puede pasar O si talla Realmente se ve pequeña Si talla se ve pequeña No sé ni siquiera La talla más grande Si me va a ir bien Para mí lo bueno De esta chaqueta Es que quede cerrada Como la lleva la modelo Y la modelo Os puedo asegurar Que por lo menos Lleva una M Entonces Dudo Porque yo con el pecho y tal A mí una americana ajustada Y de tallaje pequeño Como esta No me va a ir Sería una pena Porque me gusta un montón Pasamos a estos pantalones Cropped rojos Con la banda en blanco Que tiene ese efecto Un poco pantalón Adidas de deporte Me parece muy chulo Porque tiene este corte De cropped Como dice el mismo pantalón Un poco tobillero Y me parece muy guay Creo que tiene mucha salida Con una bailarina simple Con una bambita Y luego le pones Poner una blazer O cualquier otra cosa O en verano Una camisa blanca Oversize Y quedas O sea llevas un lookazo Simple pero muy bonito Y bastante estiloso Y la verdad es que Me gusta muchísimo Así que realmente Hay piezas que tienen Ese toque Ese algo Que las hace distintas Y con este pantalón Me pasa también esto Luego nos vamos A esta camiseta Que es como una camiseta Interior Yo la llevaría Para ese tipo de O sea como interior Debajo de por ejemplo Una camisa De un chaleco Para que se viera Solo como ese efecto De rejilla Como de medio Porque es un poco Como si fuera una media Me parece una prenda Súper especial Veo que hay pocas unidades Y lo entiendo Porque de nuevo Va un poco ligada A esa tendencia coquete Que según como la uses Pues tiene mucho estilo Y es un poco Esa prenda interior Que ahora vemos tantísimo Con las Portuguese Girl Y todo eso Que queda muy guay Este también El legging Que me parece también Una apuesta muy chula Y es verdad que El legging Pues bueno Me parece muy chulo Pero al final Si miramos piezas Que nos llenan En nuestro armario Más de una temporada Pues bueno El legging No lo veo Con tanta salida Pero la camiseta Si que la veo Muy chula Y la veo Que puede funcionar En muchos nukes En diferentes temporadas Que al final Es una prenda básica Según como la combines La puntilla Siempre funciona En cierta manera Así que realmente Le doy la oportunidad De que esté en mi armario Para probar Que tal Que tal la combinamos Luego tengo Yo no suelo comprar Mucha bisutería de Zara Bueno en general No suelo comprar Mucha bisutería Ya lo sabéis Que me cuesta Que en cuanto a accesorios De joyas Siempre suelo ser repetitiva Aunque hoy Me haya puesto Una cosa diferente Que por cierto Se son de parfum Y son muy monos Estamos con esa tendencia De plata Y chanqui Y demás Y la verdad Que me gusta Como me queda el plata Y usarlo Así que bueno Las perlas Es otra de las cosas Que se está llevando mucho Y que estamos viendo Muchísimo en tendencia Y este collar Me ha parecido Una maravilla Porque combina Como piedra natural Y diferente tipo de perla Como perla de río Me parece súper especial Creo que de verdad Voy a apostar por este collar Porque me parece que Con un look súper básico Te pones este collar Y de verdad O sea creo No sé Me parece muy bonito O sea No puedo O sea No es que lo quiera vender Como tal Sino que realmente Solo viéndolo Me ha comprado a mí Así que Lo vamos a ver próximamente En próximos hauls Y os lo voy a enseñar En directo Los siguientes Son esos mocasines Metalizados Estos mocasines Plateados Realmente no es que sea Una cosa que me encante Sino que es para mí Un básico de armario O sea Yo siempre he usado Accesorios O tipos Productos Así por decirlo Sobre todo zapatos Más bien Metalizados Y el mocasín Es una prenda Que siempre 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 Hay en mi armario Me encantan Entonces para mí Un mocasín Es siempre una puesta segura Sea cual sea el tejido Sea cual sea Su estampado De verdad Yo los uso muchísimo Por eso Siempre que hay Un mocasín Así nuevo En temporada Le doy la oportunidad De estar en mi armario Voy a usar este cojín Para ponerlo aquí Porque voy a estar Más cómoda Continuamos Vale Los siguientes Son esas sandalias Son las sandalias Que no tienen mucho Son bastante básicas Pero tienen esta parte De las dos tiras Y son las típicas sandalias Que luego en verano Te funcionan Absolutamente con todo Yo al final Al trabajar en oficina Y en estar siempre En visitas Y demás Procuro Que haya cosas O productos O prendas Que me encajen En ese tipo De ambiente Y en un ambiente Más informal De fin de semana ¿Qué quiero decir? Estas sandalias Por ejemplo Con un traje entero Funcionan perfectamente En verano Y luego Me funcionan Igual de bien Con un short Y una camisa O con un vestido De verano O con cualquier cosa De verano Mucho más informal Incluso para ir No a la playa Pero bueno Prácticamente Yo soy muy fan De las aballanas Me las pongo Absolutamente con todo Con trajes Y todo me parecen Lo más Pero para ir a trabajar En una reunión Pues quizás Se me va a poner una aballana Voy a tirar más Para este tipo de productos Entonces son Piezas Como muy básicas Pero que me sacan De esos apuros Y que claramente Pues me ayudan mucho En este tipo de circunstancias Y son muy útiles Luego tengo Este vestido blanco Que tengo otro Parecido Más abajo Es un básico total Pero me parece Muy bonito Creo que tal cual Este vestido En verano Con una sandalia Ya vas vestida Y vas guapa Le puedes poner Un collar grande Si lo quieres poner De noche Le puedes poner Una chaqueta encima Para darle un toque Un poco más arreglado Creo que vale la pena Probarlo Y ver como queda Las siguientes dos piezas No son las mismas Pero son muy parecidas Así que las pongo En el mismo saco Y son dos denims Son dos denims Tipo jogger Con ¿Cómo se dice? Con goma en la cintura Y como muy informales Pero creo que quedan Súper bien Y la verdad que Me gustan un montón Unos en color denim clarito Y otro en color crema Además este tipo de pantalón Viene muy en tendencia Así que realmente Yo creo que Puede funcionar muy bien En el armario Lo siguiente es una sudadera Una sudadera De color amarillo pollito Es una sudadera básica Pero el fit que tiene Me gusta muchísimo Al menos en la modelo Me gusta mucho Como le queda Y yo soy muy fan De jeans sudadera Y americana O chupa de piel Me gusta mucho Ese uniforme Básico Pero seguro Y suelo tirar mucho Por él En ocasiones En las que tengo prisa O días en los que No sé muy bien Que ponerme Y me gusta Entonces Bueno Es sudadera Es que siempre tengo Un poco Le he hecho el ojo Por decirlo así Porque me gustan Y esa me parece bonita Es que me parece muy bonita La verdad Seguimos por esta falda Tipo capa Blanca Hay varias faldas blancas En temporada En Zara Ahora mismo Yo tengo una blanca Bueno tengo dos Tengo la balloon Que de hecho No sé si me cogería esta Porque aunque son muy diferentes Al final son dos faldas Blancas Pero mira Te lo voy a enseñar aquí En este look Que también tengo el jersey Que me encanta Y la verdad es que Veo el look Yo con esas fotos No me lo pondría Pero bueno En fin El look en si me parece Súper bonito Y la falda es muy especial La que tengo Es la balloon Que os he enseñado En mis anteriores vídeos Y luego tengo Otra blanca Que tiene un poco A crema Con tipo twit En evasé Son Es bastante similar A esta En cuanto a forma Pero en cuanto a tejido No tiene nada que ver Y es verdad que El vestido de twit Viste muchísimo Y hace que cambie Muchísimo una prenda Entonces bueno No sé si es una prenda Que me cogería Para decir Pues me la cojo Sí o sí Estoy convencidísima Como otras Pero es verdad que Me parece que O sea Viste muchísimo Y las palas Le dan un efecto Súper bonito Es que realmente Me encanta Es muy bonito Y lo mismo Con el jersey Que hay en este look El jersey es un básico Tiene cuello pico Pero es un cuello pico Muy ancho Sino que es como Cortito aquí Y me parece que Queda muy elegante Y muy bonito También es verdad También es verdad Que es un jersey Que es de lana Y que para lo que viene Ahora pues no Tampoco tiene mucho sentido Pero bueno Es un jersey Que creo que vale la pena Tener en la cesta Si en algún momento Lo ponen de special price O así Pues es el momento Como de comprarlo Y ir a por él Luego nos aparece El chaleco este Que ya tiene muchísima gente Que es una invitación De Loe de absoluto Y me encanta Es también la chaqueta En manga larga y en azul Que no sé por qué No la tengo aquí Y no la estoy viendo Pero la tenía guardada también Y ambas piezas Me parecen maravillosas La verdad Muy bonitas Creo que este chaleco Con un vestido Bueno con cualquier cosa Pero yo me la pondría A lo mejor con un vestido Para cortar un poco el rollo Creo que es muy chulo Además el color es muy bonito Es un rojo coral muy chulo Y la chaqueta azul Que no sé Cómo os digo por qué No la tengo aquí Pero bueno Es igual Pero con manga también Básico de armario Muy bonita Cierto es también Que son esas prendas Que son de punto de verano Porque es un punto fresco Pero en verano No tenemos valor De ponernoslo Porque el verano de aquí Es muy caluroso Entonces son estas prendas En las que sinceramente También creo que se pierden Un poco en el armario Porque a día de hoy Ya no tenemos Este cambio de temporada De intermedio Y pasamos del frío Al calor Y del calor al frío Y se nos quedan colgadas En el armario 100% A mí esto me pasa Con muchas prendas De entretiempo Que realmente No te las pones Pero es que no te las pones Porque no existe más El entretiempo Entonces bueno Creo que hay que darle Un poco una vuelta Pero bueno Vale 26 horas El precio está súper bien Para lo que es la pieza Y es muy bonita Luego tenemos este look Que en concreto Yo lo que me he guardado Es la falda Como de sudadera Me parece muy chula La verdad que El look en si entero También me gusta muchísimo Yo aquí le pondría Una blazer O de nuevo Una chupa de piel Y tal Súper llevable Súper casual Informal Pero con un toque chic Según como te lo pongas Y son estas cosas Que realmente para mí Tienen muchísimo valor Por eso Porque yo suelo usarlas mucho Y creo que tienen Ese algo Que a mí personalmente Me gustan O sea yo cuando veo Ese tipo de faldas Con una camiseta Oversize Y un jersey encima Me parece muy guay Luego tenemos esta falda De piel Que está agotada Ahora mismo Amarilla De la colección de piel Que saca Zara Anualmente Me parece una falda Muy bonita La verdad que es verdad Que el precio Bueno vale 170 para ser lo que es Es muy económica Y me parece una falda Preciosa O sea realmente Para llevarla Durante todo el año Tanto invierno Como verano Un fondo de armario O sea es una pieza Para siempre Y ese tipo de piezas Que son un poco más caras Y que son de piel y demás Hay que valorarlas como tal O sea son piezas Que salen en tu armario Toda la vida Así que tú te quieras Quitar de ellas Pero son buenas piezas Y con las que puedes hacer Looks muy chulos Y yo personalmente Esta amarilla Me gusta muchísimo La siguiente prenda En favorito Es esta gabardina Que me encanta Es una gabardina clásica Parece bastante larga Porque a mí lo que me pasa Con estas prendas Es que no son nunca Suficientemente largas Esta parece Bastante bastante larga Al menos por el efecto De la foto Y me gusta mucho el color Porque hay dos colores Hay uno como más burberry Y hay otro como más clásico Que es un poco como color topo Ese color topo Me gusta Lo mismo Las gabardinas ¿Qué pasa? Tengo gabardinas No me las pongo No me las pongo No por nada Sino porque no No hay el entretiempo Para llevarlas Pero es verdad Que cuando veo esta gabardina Tan clásica Tan básica Tengo ganas de darle En el armario Porque es una prenda Para siempre Y que encaja perfectamente En cualquier look Dándoles ese toque clásico Que siempre funciona Y me gusta La verdad Lo siguiente Es un cinturón De piel negra Que está en varios colores Está en marrón En blanco Y en color lima Si no me equivoco Todos los colores Me encantan Y me parece de verdad Que si podéis Tenerlo por lo menos En los tres colores básicos El negro El marrón Camel Y el blanco Porque Este tipo de cinturones Estados a la cintura Ahora mismo Se están llevando mucho Por el momento De marcar la cintura Y demás Pero Siempre vas a querer Algo que se anude A tu cintura En un vestido O lo que sea Y al final Es un trozo De cordón de piel Sin nada más O sea No tiene metal O no tiene nada Y puede funcionarte Muy bien En muchísimas ocasiones Así que La verdad Creo que vale la pena Aprovechar Y comprarlos Valen 20 euros Así que por 60 euros Tendrías estos cinturones Que toda la vida Te podrían hacer el apaño Seguimos Aquí hay cosas Que ya hace tiempo Que tengo en la O sea A partir de aquí Hace ya como bastante tiempo Que lo tengo en la cesta Con lo que no es tan novedoso Para mí Y a veces Cuando no es tan novedoso Es como que no lo compras Por algo ¿Sabéis? Esta camiseta Es un básico Es un básico de poliamida Pero me parece bastante bonita Y me gustaría probarla Cabeza básica Total Lo siguiente Es esta cazadora Que está en la Special Prize Me parece muy bonita El color también es maravilloso Este color como arena Beige Muy bonito Pero bueno No lo sé La verdad es que Mirad que Además está De oferta De 50 euros Pero estamos en ese punto Que aunque haga frío Ya pensamos en las cosas Como de que Más adelante Y el tema de abrigos Pues ahora mismo Ya comprarme un abrigo No es lo que más me apetece Por decirlo así Y es un poco por eso Porque de verdad Que es bonita Y vale mucho la pena Creo que no es de piel Porque si fuera de piel No, no es de piel Es decir Si fuera de piel Se tira de precio No Lo siguiente Es este bolso Metalizado Lo mismo que os he dicho Antes con el tema De los loafers De los mocasines El color metalizado Los accesorios en metalizado Son un básico de armario O sea Siempre los vas a llevar Siempre vas a recurrir A ellos Para darle ese toque A un look básico Y son lo que diferencian Ese outfit Entonces Por eso os digo Que siempre que veo Algo metalizado En la mayoría de ocasiones Lo guardo en la cesta Y luego Le doy una vuelta Y decido si lo compro O no lo compro Pero si le doy una vuelta Porque En un look básico Lo que os digo Me ayudan a elevarlo De manera muy fácil Y sin tener que romperte la cabeza Luego Este jersey Que lo tengo guardado en blanco Pero también está en negro Ambos me encantan Me pasa un poco lo mismo Que os estoy diciendo Es un jersey de lana Es de alpaca Es precioso O sea El fit me parece precioso Pero lo mismo Ahora mismo Gastarme el dinero En cosas de lana Pues no es lo que más me apetece Aunque tendría que pensar Mi bete inteligente Del futuro Que para el año que viene Va a ser una pedazo de pieza Que voy a tener En el armario nueva Porque de verdad Son muy bonitos Ambos colores Y me gustan muchísimo La manga larga Extremadamente larga Me encanta ese detalle Y el punto Es muy bonito No sé si picaría O no picaría Este jersey Eso es otro tema Que no sé Pero bueno El negro también es espectacular Con una falda Me parece muy bonito Falda satinada Larga roja A ver El momento falda satinada El tema Es que a mí Me gustan mucho Ahora ha tenido ese boom Estas últimas temporadas De llevarse muchísimo Y está súper bien Pero al mismo tiempo Está tan viralizada Que da un poco de pereza Entonces Es verdad que Juntar el momento Falda satinada En el súper boom Con color de la temporada rojo Súper boom Es todo tan boom ¿Sabéis? Que bueno Que sí Pero al mismo tiempo Perecita un poco Entonces creo que tiene Muchas posibilidades Pero no sé si quiero entrar En el cliché De comprármela ¿Sabéis? Entonces Al final Bueno Es un poco Esa la duda La verdad No sé si lo voy a comprar Sinceramente Lo siguiente es esta camisa Básica Con un color azul Muy bonito Pero sobre todo Por el detalle Que tiene abajo Como podéis ver Es como un bordado Como una flor bordada Me parece una camisa No tan básica Porque el bordado Siempre te va a limitar Según como lo veas Pero yo lo veo Como que el bordado Me va a elevar el look Entonces me funciona En mi mente Es verdad que Pues es una prenda Muy diferente Y yo creo que Si tiene un look Versaixita Con esa flor bordada Que le da un toque Así como más romántico Puede quedar muy chulo No sé cómo queda puesta Pero bueno Es una prenda Que creo que vale la pena Los siguientes Son unos moccasinos Unos loafers de piel Eso seguramente Me los vaya a comprar Sí o sí Porque son los típicos Negros Que yo O sea yo tengo El clásico Pero tengo un granate Y el negro no Y me apetece muchísimo Es el típico masculino Y esto lo llevo Hasta la saciedad Y me lo pongo muchísimo Tanto con faldas En verano En invierno O sea de verdad Los que tengo Hay algunos de ellos Que estarían para tirar Pero es que los llevo Al zapatero Para que me los arregle Y me cambie la suela Y tenga unos nuevos Y así lo hago Y no los quiero Porque de verdad Me encantan Tengo básicos Y tengo no básicos Pero tengo zapatos Lo ofrece De a lo mejor 14 años Y los tengo en el armario Bien conservados Para mí Los sumo casi Y no estoy en una apuesta Segura O sea creo que es De los zapatos Que más me pongo Juntamente con sneakers Luego Este vestido Es un poco Salir de mi zona De confort Totalmente Pero me gusta Me gusta Creo que tiene Un rollo muy chulo Para ponérmelo Por ejemplo Con la camiseta Que hemos visto antes Como interior Como de media Creo que es guay Es un vestido Que hay que verlo puesto No sé muy bien Como queda O no queda Pero creo que Me llama la atención Ese es el tema O sea no es un vestido Que me he tirado A comprarlo de cabeza Porque la verdad Que no sé Muy bien No es muy 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 Mi estilo Pero creo que puedo Darle mi estilo Y que tenga un rollo Muy chulo No sé como lo veis Es arriesgado Pero me parece Muy guay Lo siguiente es este abrigo Que es lo mismo Es un abrigo Bueno imitación Del Teddy de Max Mara Me encanta Tengo uno En color chocolate Muy bonito Pero lo mismo Me falta el largo Que es lo que me pasa Con todos los abrigos Este parece un pelín Más largo Por eso también me atrae Pero me da pereza Gastarme 70 euros Ahora mismo En un abrigo Que sé que no me Me lo voy a poner Porque ahora mismo Hace frío Pero me lo voy a poner Una semana Y no me lo voy a poner Más hasta el año que viene O sea mi mente Supongo que como la de todos Esa ya es pendiente De las cosas Que se van a llevar Próximamente Y en prendas De primavera Verano Entonces este abrigo Me encanta Pero no es lo que más me apetece Y creo que al final Lo que van a hacer Va a ser poner Special prices Porque la gente Creo que a todo el mundo Le pasa lo mismo Y no compra ahora mismo Prentas de tanto invierno Lo siguiente es este jersey En ese color azul Maravilloso Lo vi en tienda No estaba a mi talla Me encantó Es de lana Pero bueno Creo que tiene salida Todavía estos meses De media temporada Creo que no se aprecia El color aquí Es de verdad Muy bonito Con un total look azul Con un traje azul Me parece lo más La verdad Que de hecho Estoy pensando Creo que tenía guardado Ahora veo que no Pero creo Creía tener guardado El traje azul Que os enseñé en el vídeo Entero de tendencias Que es de Zara Total look azul claro Azul bebé Y me parece que con este ejercicio Tiene que quedar chulísimo Junto con unos mocasines O sea Mirad Me parece que esto Puede ser que lo compré En breves Y os lo enseño próximamente Porque me gusta muchísimo Agotado Este collar de perlas Me gusta mucho Creo que puedes Separarlo Y tener como dos El corto y el largo Pero me voy a decantar Me parece Por lo que os he enseñado Anteriormente De colores Me parece No sé Más diferente Y más llevable Y me gusta De nuevo Otra falda Blanca Barra crudo Es un poco diferente A las otras Creo que si no me equivoco Es como de un tejido De popelín Por eso tiene como esa caída Y esa forma Que hace muchos pliegues Porque está como arrugada De cintura Me parece muy bonita Pero creo que Me decantaría Por la de palas En todo caso Si comprará una de las dos Aunque el fit de esta Me parece muy especial Con una camiseta por debajo Así como muy básica Me gusta bastante Y con esto Hemos terminado Mi lista Mi wishlist De Zara A día de hoy Hoy es día 27 de febrero Martes Este domingo Vais a tener este vídeo En el canal Así que claro Habrá salido ya Lo del jueves Algo añadiré seguramente A mi wishlist De lo que se publique Este próximo jueves Pero bueno Esta es la wishlist Actual De mis favoritos De Zara Dejadme abajo En comentarios Cuáles son Vuestras cosas favoritas Qué compraríais Qué no Qué os parece Que vale la pena Qué me diríais Bet Esto no te lo vas a poner Dejadme vuestros consejos Gracias por verme Una vez más Seguidme en redes Acordaros De seguirme en redes Y de formar un poquito más Esta familia más grande Y nada más Un beso Muy 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 fuerte Nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el video